Habla lo que quieras, corazón No me importa quién sos Soy lo que quiero y lo que soy 12 de abril, Estudio Theatre Ahí, testigo, no me importa Get back Get back Rock and roll Rock and roll, nene, nene Get back Get back Good luck Good luck Good luck